Y una segunda consideración que sí que me gustaría hacer sobre el salario mínimo interprofesional. Yo me parece bien y celebro que el Partido Popular pueda apoyar esta subida del salario mínimo interprofesional que ha propuesto el Gobierno de España. Ojalá lo haga, lo digo porque las subidas del salario mínimo interprofesional de los últimos años no han tenido el voto del Partido Popular, se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. Si en esta ocasión, para 2023, lo suben, pues bienvenidos. Y de verdad que creo que es una buena noticia porque, desde luego, esos más de dos millones de trabajadores y de trabajadoras que en este país cobran hoy el salario mínimo interprofesional creo que merecen esa subida que, entre otras cosas, mejore las condiciones laborales de la clase trabajadora. Y una tercera reflexión también sobre el papel de muchas de las reformas y de las medidas que está tomando el Gobierno de España. Lo digo también por contextualizar. Que no hayan tenido el apoyo del Partido Popular no quiere decir que no sean medidas trabajadas y consensuadas. Muchas de ellas, por cierto, con los agentes sociales, patronales y sindicatos. Digo porque no contar a veces con el apoyo del Partido Popular no quiere decir que nosotros no hayamos trabajado y consensuado esas medidas. Y el ejemplo probablemente más importante, no solo todas las medidas y los paquetes económicos que hicimos durante la pandemia, todas esas respuestas de los ERTE, los ICO, la prestación para los autónomos, sino, por ejemplo, la gran reforma desde el punto de vista del mercado de trabajo, la reforma laboral, fue una reforma pactada con los sindicatos y los empresarios. La reforma de las pensiones también ha sido una reforma pactada y que incluso el Partido Popular, en el marco del Pacto de Toledo, votó que sí al conjunto de reformas, aunque luego votó que no en las leyes concretas que la desarrollan.